Sabroso Como dice Vamos a empezar a bailar Ahí Dice, debemos ser discretos No hacemos lo correcto Es que contigo huela el tiempo Ven, quiero robarte un beso Vaya el saludo para Mi compadre José Martínez De Donatila Ahí ¿Cómo dice? Ándale Gabriel Rojas Ven Y ya no sientas miedo Ven Y dame un beso eterno Ese famosísimo DJ Cordero Ándale sencillo ¿Cómo dice? Ven Vivamos la locura Acepta que no existe cura En esta historia no hay un fin Ya llegó el famosísimo Sonido Festival Caribeño Don Alfredo Valderas Ahí va ¿Cómo dice? El cielo y el infierno El cielo cuando te tengo Infierno cuando te pierdo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Quiero sentirte mía Ahí ven Que tu ausencia me lastima ¿No que no? Ahí ven Que quiero probarte toda Tenerte Ven para siempre en mi vida Ándale super especial para Alejandro Barrera Ándale Ahí Ahí Solecito mis ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y la familia López Requis Ándale Liz ¿No que no? Tu cuerpo es mi deseo El cielo y el infierno El cielo cuando te tengo Sabroso Infierno cuando te pierdo Ahí ven Que quiero sentirte mía Vaya para el famosísimo Que tu ausencia me lastima Ahí ven Que quiero probarte toda Ándale Ven Ven para siempre en mi vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vaya para mi amiga Yasmín Y Cintia de Luna Sabroso Ándale Liz La Valladares ¿Cómo dice? Ándale Gaby Y Niestra ¿Cómo dice? Sí Margaricias y ternura Ven vivamos la locura Acepta que no existe cura En esta historia no hay un fin Échale sabor Échale sabor Sabroso Ahí va Ándale Mario A G A G Ahí Tu cuerpo es mi deseo El cielo y el infierno El cielo cuando te tengo Infierno cuando te pierdo ¿Cómo dice? Ándale Gaby Ándale Uli Edgar Pacheco Ahí ven Que en tu ausencia me lastima Y mi amiga Cintia Ahí ven Que Sánchez Vaya para Eva Valentine No que no Ahí Ándale Ándale Excel Vargas Sabroso Tu cuerpo es mi deseo Del cielo y el infierno Del cielo y el infierno Y mi amiga La Pepi César Minkis Suena Infierno cuando te pierdo Ahí ven Que Quiero sentirte mía Ahí ven Que Vaya para la gente de sonido Sensación Y Viridiana Malaga Quiero probarte Toda Mándale DJ Alex Tener Ven Para siempre En mi vida El famosísimo DJ Sonris Ahí Solecito Mís Caricia prohibida Me tienen atado a ti ¿Cómo dice? Esos escondidas Que sabes mejor así No es culpa mía ¿Cómo dice? Tampoco te culpo a ti Ándale Sol Pero tú me miras Y familia Quedo loco por ti No es a ti No es un acero de la luna Es un acero de la luna Real Ajá Y ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En un acero de la luna Mira ¿Cómo dice? Quién va, baby? Miri va ¿Cuándo dice? Miri va ¿Quién va, baby? ¡Ándale, Viener Flores! Aja ¡Suéltala! Yulisa Carrillo Hola Solecito mil Y el famosísimo César Gil Sabroso 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 Andale César Caricias prohibidas Me tienen atado a ti Besos escondidas La puti César No es culpa mía Tampoco te culpo a ti Y el famosísimo Cristo El Peñón de los Baños Cristo Romero Suéltala Los Lilos Supremacía Vámonos Solecito mil Diripa, 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 ¿quién va, baby? ¡Canon! ¡Ajá! Mira qué bonito suena, mira qué bonito suena Para mi compadre José Antonio, sonido ¡Politrón! ¡Ají! ¡Solecito mil! ¡Andele sonido, Politrón! ¡Fueros! 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 ¡Qué bonito suena, señores! ¡Otro cachito de cuero! ¡Claro! ¡Vámonos! Una de caña rica pa' bailar ¡Ay! ¡Puro saoco, mamá! ¡Suelta! ¡Fuera super especial para mi amiga Irán! ¡La topanga y sus perchos! ¡Andele Lau Martínez! ¡Ahí! ¡Suecito mil! ¡Andele Óscar Velázquez! ¡DJ Minder! ¡La gente de Arturito, discoteca! ¡Ahí! Y la nena del flow Se va Se va